Amigos, soy Héctor Edardo Moreira. En esta oportunidad estoy mostrando la actual Avenida Artigas de la ciudad de Florida. Como ustedes pueden apreciar, se trata de una fotografía que tiene muchos años de tomada. Podemos ver que son muy pocas las edificaciones que se aprecian en todo el recorrido de la avenida, que por supuesto se ve muy diferente a lo que hoy conocemos. También esta fotografía la voy a estar mostrando en la primera muestra de Recuerdo de Florida, que se va a estar realizando este fin de semana 25 y 26 de noviembre de 2023 en el pabellón de la Plaza de Deportes de la ciudad de Florida.